Me gusta mucho hacer videos para ti y me ayudarías bastante si te suscribes a mi canal y activas el botón de notificaciones, así no te vas a perder mis videos nuevos. Comencemos. Remolacha para diabéticos Mi nombre es Laura Medina y te doy un gran saludo en nombre del equipo del canal Remedios 360. En este video te hablaré sobre el uso de la remolacha para tratar la diabetes. Te invito a que aprendas a cómo usarla, qué beneficios tiene, cómo se aprovecha mejor y algunas cosas más que deberías saber. Remolacha para diabéticos De este alimento vas a aprovechar la fibra, el potasio, el ácido fólico, las vitaminas A, las vitaminas C y E, magnesio, nitrato, zinc y azúcares naturales que te harán mucho bien. Es gracias a estas propiedades que la remolacha puede ser utilizada contra la diabetes. Azúcar de la remolacha en diabéticos Este vegetal es dulce por naturaleza, pero no afecta en absoluto tus niveles de azúcar en la sangre, pues su índice glucémico es de 30 cuando está cruda. Cuando sí deberías tener moderación en su consumo, es cuando ésta se cuece, pues el índice se eleva a 65, no tan bajo, pero aún permitido si se miden sus cantidades. Remolacha para bajar la presión arterial Puedes comerla cruda en ensaladas y esperar que la sangre circule mejor por el cuerpo, gracias a su nitrato, que ayuda a ensanchar las arterias, permitiendo una mejor fluidez de la sangre y evitando la formación de coágulos por parte del colesterol. Remolacha para mejorar la metabolización Gracias a que contiene ácido fólico y algunos otros componentes del complejo B, acelera la metabolización en tu cuerpo, aprovechando de forma más rápida y eficiente los nutrientes de los alimentos. Remolacha contra la anemia Esta es una complicación presente durante la diabetes, pero gracias a ella puedes actuar y detenerla. Este vegetal te dará un buen aporte de hierro y magnesio, minerales excelentes para mantener la buena producción de hemoglobinas y de glóbulos blancos. Remolacha para la energía Comerla de vez en cuando puede darte una buena descarga de energía para aprovechar. Mantendrá tu cuerpo y tu mente activa, así que úsala para ejercitarte y estimular tu memoria. Remolacha para bajar de peso Puedes deshacerte del exceso de grasas y de subproductos de los alimentos que causan sobrepeso. Es muy indicada para diabéticos, ya que evitará problemas como la obesidad o el colesterol mal o alto. Algunas consideraciones de la remolacha Debido a su índice glucémico y sus azúcares naturales, no es un vegetal que puedas incluir diariamente en tu dieta. De 3 a 2 veces a la semana, en una sola comida diaria, será suficiente. La mejor manera es rallarla en las ensaladas y evita cocerla para que sus índices no se eleven. Espero que te haya gustado mucho mi video, no olvides que me ayudaría suscribiéndote y activando la campanita. También dale me gusta y déjanos saber tu opinión abajo. Comparte mi video con tu familia y amigos. Nos vemos pronto.